Bueno, y atraparon al pelotero Wander Franco de los Tampa Bay Devil Rays, los, verdad, las mantarrayas de Tampa Bay, que hasta el momento no lo han, no le han rescindido oficialmente el contrato, pero sí está en suspensión. Está en una suerte de limbo en lo que se resuelve el caso. El hombre... Recuerda, recuerda, recuerda que había sido suspendido. Sí, suspendido. Sí, pero recuerda que hay dos niveles de suspensión. Una suspensión provisional, que él había estado primero en esa... Exacto, pero ahí ahora hay otra... Una suspensión administrativa. Exacto, administrativa. Eso es lo que se conoce como precancelación. Sí, sí, él está a tiro de hit de ser cancelado, ¿no? En su contrato. El tema con Wander Franco es que se presentó a Puerto Plata, a la Fiscalía de Puerto Plata, donde se le acusa de tener relaciones sexuales con una chica menor de edad, cuando entonces era menor de edad, ahí lo dejaron preso. Ahí lo dejaron arrestado. Y bueno, ahí comienza ya oficialmente el calvario de Wander Franco. Digo oficialmente, porque oficiosamente comenzó, desde que esa chica publicó esas fotos y todo eso. Y nosotros hablábamos en otro corte, señores, yo no tengo ninguna duda, y creo que aquí llegamos a un acuerdo, de que Wander Franco, en la práctica, se manejó mal. De hecho, tú ofreciste tus servicios, recuerdo, tu asesoría, sin ser abogado. Y este hombre, lamentablemente, aunque quiere, aunque aparentemente, aunque aparentemente, aunque aparentemente él quiera pagar, pero ya está pagando muy tarde. Yo tengo una duda, Edwin, con lo que está pasando con Wander, si él está detenido por violación o por caño. Todavía yo no, todavía. Yo diría que ninguna cosa excluye a la otra. No, porque yo pienso todavía, yo veo los detalles, veo que él fue, veo que lo detienen, veo que fue cuando ella era menor de edad, veo que se le estaba por una fotito, una cosa, veo que el móvil es la mamá, que no lo hizo entonces, sino ahora, que ella debería taparse también. Que también está detenida. Los padres están detenidos, los padres están detenidos. Sí, porque ella creía que iba a la mamá. La mamá está detenida. Entonces, ahí lo que yo veo, que hay una especie, una suerte de chantaje, ¿verdad? Una conspiración familiar para sacar unos cuartos a Wander. Wander dijo, pero usted sabía, doña, si usted se fuñe, me fuñó yo. Él quiso presionar con eso, se odio, no sabiendo que él pierde lo más. Él haga lo que usted quiera, que yo soy peloteo de grande liga y soy un monstruo. Imagínate ahora, la situación y esto bueno, coño, bueno y malo, que lo sepa la ciudadanía. Bueno que lo sepa la ciudadanía para que las jóvenes que se ven envueltas en situaciones dificultosas, como ya sepan, no que independientemente de que sean menores de edad, hay un departamento especializado en la Procuraduría que le da seguimiento a eso, independientemente de la iniciativa de los padres, de los adultos. Y es un caso, cuando es un caso de esta índole, me la trasciende la adicción de los padres, que si quieren seguir o no el caso, que eso es lo que erróneamente piensan los padres, que se prestan para utilizar esa situación de los hijos, para sacar beneficio económico. Bueno, chantajear, mira, dame tanto o te someto o te hago un lío, porque efectivamente si no se sabe, solamente lo saben los padres, y la persona paga, entonces lo dejan hasta ahí. Pero cuando trasciende, ellos no pueden retirarlo, entonces cometen el error, bueno, como para presionar más y hacen el escándalo, lo hacen público y lo llevan, pero cuando se entera la Procuraduría especializada que persigue tu caso de niña a niños y adolescentes de violación, que hay también un una legislación especial con jueces dedicados solamente a eso, le dan seguimiento independientemente de la postura de los adultos. Entonces, esto es importante que lo sepa la ciudadanía, que quieren proteger a las niñas y a los niños, porque esto no no le pasa a las hembras, de que en estos casos se le da seguimiento independientemente de la postura de los adultos. Si hay una niña que siente o sabe que está siendo acosada o abusada, puede dar la vuelta de alerta con cualquier adulto, uno que no esté involucrado y ese le va a dar seguimiento al caso. Lo malo que dije que se sepa la ciudadanía es porque las sinvergüenzas padres que están utilizando eso para vender a los hijos, entonces pueden locurarme situaciones más inteligentes para hacer su chantaje. Entonces, yo pienso que en el caso de Wander Franco, aquí y por eso, y qué bueno que tú me diste el detalle, que no había profundizado en eso, que los padres están detenidos, porque si ella fue violada cuando tenía 16 años, tenía relaciones, tenía una relación con ese muchacho cuando tenía 16 años, no es verdad que los papás no se enteraron. Si tú me dices a mí que la, si hay evidencia, ¿no?, de que ellos tuvieron una relación clandestina y los papás nunca se enteraron, bueno, pues, demuestrame eso, para ellos creerlo. Ahora, si tenían una relación, una suerte de noviazgo, siendo ya menor, y eso te ascendió ahora, ¿verdad?, y él siendo investigado, entonces los papás sabían y estaban dando consentimiento a que su hija menor de edad tuviera una relación con el pelotero, ¿me entiendes? O sea, todo eso me da a mí, me da a mí los indicios de que aparenta ser algo consensuado entre adultos. Cuando digo entre adultos, no de la niña, de la muchacha cuando era joven, sino de Wander y los papás de la muchacha. Claro, porque además también. Y él no ha podido, ¿verdad?, parece que amarrar el muñeco para salir de ese lío. Entonces, Wander, que supe también que cambió los abogados, les repito el consejo y la asesoría, cancela a esos tigres que no te quieren resolver nada. Y no solamente cancela a esos tigres, busca abogados buenos y busca abogados reputados. Óyeme. No, no, que lo quieran ayudar, Edwin, porque esos diputados lo que quieren agrandar el lío, que corra, ¿verdad?, que corra, porque yo digo que defende para ir cobrando, porque el tipo es multimillonario de dólares. No hay abogados reputados, porque un abogado reputado no te va a agrandar el lío, no te va a agrandar el lío, te va a cobrar lo que vale, te va a resolver. Eso que estabas explicando de los padres tiene mucho que ver también con la edad de Wander. Wander no es un hombre de treinta y cinco años, o sea, es un muchachito también. Tiene veintidós años. Tiene veintidós. Ahora. ¿Qué edad tenía cuando yo tenía cuando yo tenía que ser treinta y cuatro? Diecinueve. El, Wander. Diecinueve. Ella dieciséis y el diecinueve. No carajito. Entonces, ya la había rebasado la mayoría de edad. A mí me dice la edad, la edad de Wander, en el momento que se supone que se cometió esa acción. Dos noviecitos. Son noviecitos, por consiguiente, para mí me dice que los papás sabían y los papás consentían esa relación porque se llevan tres años, eran muchachitos los dos, o sea, jovencitos así. Normalmente cuando sucede eso entre entre familias no le dan tanta mente porque saben que son casi de la edad y que no es un muchacho, no es un señor que pueda tener, digamos, una diferencia enorme para poder abusar de la de la hija. Entonces, yo creo aquí que la realmente la familia sí está buscando un beneficio económico precisamente por ese detalle. simplemente por tener casi la misma edad y durante tiempo que fueron, digamos, hasta alcahuetes, digamos, de esa relación. Así yo pienso que a Wander, es que dijo ese muchacho que tenía mucho futuro, son 22 años, un gran jugador de béisbol, un gran atleta con un futuro por delante increíble y que a los 22 años se le corte esto, porque yo estoy seguro que en ese momento con 19 años, Wander, no no veía quizá como que tanta malicia de poder tener una relación con una menor. O sea, todos sabemos que cuando tienes un novio, pues obviamente parte de ese noviazgo es la intimidad y que haya sido menor de edad o no, no implica que no pudieran haber tenido una relación, digamos, de amor, una relación de respeto, un noviazgo de esos juveniles que te causa eso, tener una relación de amor y no la intención malvada de querer abusar físicamente de tu novia, porque ahí viene la diferencia, ¿no? Entre tú tener una relación con amor, con respeto y otra que se te meta en la cabeza una violación, que se te meta un morbo, que se te meta un abuso con toda alevosia y ventaja simplemente porque la muchachita se te antojó. Y yo creo que aquí a Wander me parece que sí hay que verle o darle una oportunidad porque no, yo no creo que haya sido, insisto, como la plena violación de, con alevosia y ventaja de abusar de ella y no trucarle su carrera. El tema que a ojos a ojos de la ley se cometió, se cometió un estupro, se cometió una violación y él, como hemos dicho en otras ocasiones, él lamentablemente no lo manejó bien. Esa chica quería casarse con él. De hecho, eso es lo que ella esgrime, no te casaste conmigo, me prometiste que te ibas a casar conmigo, o sea, ya me mentiste. Y ahí viene el tema, Marx siempre aplica para todo, conciencia de clase, usted tiene que saber quién es, usted tiene que saber cuál es su potencial, usted tiene que saber cuál es su nivel incluso y su peso histórico. Usted es pelotero de grandes ligas, usted llegó a un nivel. Dicen también que Wander Franco es un tipo indisciplinado, que es un cabeza caliente en muchos sentidos. Dicen que es arrogante. Que es arrogante. Entonces, y además de eso, está comenzando su carrera. Porque hablo de conciencia de clase. ¿Qué le pasó a David Ortiz? Todos sabemos aquí qué le pasó a David Ortiz. A David Ortiz tuvo un atentado. Nosotros no creemos la versión oficial que se dio de eso. Y mucha gente no lo cree. Y de hecho, creo que. No, pero la versión oficial estamos claros que fue lo que pasó y que fueron a buscarlo inclusive en el hospital para darles aquí. Exacto, fueron a buscarlo. Estamos claros de eso. Esa es la oficiosa, pero tú sabes que esa no es la oficial. La oficiosa fue que lo confundieron. La oficiosa fue que lo confundieron. Y se casó con su mujer con la que él tiene el pozo y estaba embarazado. Y la oficiosa es que sabemos que a él lo iba, que el hombre que le iba a hablar, que era la que solía abusar, que se lo quería, se lo quería Lambert. Pero aún así, ¿qué hizo Boston? Agarró a su símbolo y se lo llevó. Sin importar que tuvieran un problema y que fuera culpable de eso. No, no, se lo llevó. ¿Por qué? Porque David Ortiz sabe manejar su figura, sabe manejar su imagen. Este chico no tiene conciencia. No, pero hay mucha diferencia en carreras. Hay mucha diferencia. David ya era David y Wander ahora está iniciando. Claro, sí. Se hundió en Boston, pero César Sedeño aquí en República Dominicana en los años era una estrella, la estrella máxima de los astros de Houston. Cometió un crimen terrible. Se llevó la vida de una mujer en un cabré. Y vino Houston y se lo llevó también. Sí, lo que pasa es que ya era una estrella. Pero ya era estrella. Pero no se manejaba igual que este muchachito. Este muchachito es arrogante. No, pero son 22 años. Son 22 años. Yo no estoy diciendo que ninguno son santos. Yo estoy diciendo cómo es que se maneja la gente. Cómo es que se maneja la gente. Él no tiene buen manejo. Eso es obvio. Ahora, señores, en este caso hay una teoría bastante preocupante porque involucra a la fiscal que lleva el caso y también a su esposo. Recuerden que el periodista Pedro Jiménez denunció en su programa El Sol de la Mañana de que tenía información creíble de una de sus fuentes donde había dicho que quien había motorizado el chantaje había sido Audo Vicente, esposo de la fiscal que lleva el caso. Esto complica todo el asunto muchísimo más. Hay personas que ya están diciendo que ya que ya Franco dejó que esto pasara hasta aquí sin resolver eso privadamente. Al dejar que esto pase ya hasta aquí está dando dinero a periodistas, a periodistas. Está dando dinero a periodistas para que den versiones. Qué tonto. Eso no lo vas a sacar del... Bien. Al final, al final, esto se va a... Esto siempre se ha resuelto con dinero. Yo lo que veo aquí es que Wander Franco, que tiene uno de los contratos más imponentes para novato alguno en la historia de la República Dominicana, porque creo que fueron casi 200 millones de dólares que firmó. 187. Que no es un pelotero que viene de una familia humilde y que no, ya le es rico de cuna y viene de una familia de grandes ligas. O sea, dinero lo que le sobra a ese muchacho. Este muchacho, teniendo 19 años, un muchacho, se encuentra con una... Otra niña. Otra niña de 16 años. Bueno, tuvieron relaciones. Bien. Luego, la oferta. O mangan son, 19 años, con una de 16 años. También grande, pero legalmente es un adulto, ya no. No, no. Legalmente hay una tolerancia en edad, entonces, si hay... No, pero... Si hay una tolerancia... No, no, por un año, por un año. No, 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 no. Uno mayor de edad, legalmente... Creo que legalmente hay una tolerancia de diferencia de edad. Pero bueno, ok, es otro tema. Habría que traer un abogado para hablar de eso. Pero en fin, esto pasa... No, no, hay que conocer la ley. Este asunto pasa muy cotidianamente y no llegan a los tribunales. Y menos cuando hay una persona que tiene dinero en este asunto. No, eso no es verdad. Aunque no haya dinero, no llega a tribunales. Bueno, sí, está bien. ¿Qué pasa? Mario le dio una solución a que pudo haber hecho Walter Franco, la solución que dio Mario. Bueno, yo me hubiese casado con ella porque si pongo en riesgo 183 millones de dólares... 187, 187. 187 millones de dólares y toda mi carrera en las grandes líneas, lo pongo en riesgo... Impuestos. Lo pongo en riesgo por esto, yo mejor me caso con esa muchacha. Eso pudo haber sido una solución, pero también otra solución y vamos a hablar sinceramente aquí, señores. No estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, pero es lo que pasa. ¿Cuánto que quieren? ¿Dos millones de dólares? ¿Cuánto son dos millones de dólares? Ciento y pico millones de pesos para una familia, una familia humilde. ¿Qué iban a hacer los padres? Te lo voy dando mensual también. No, 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 mensual nada. Toma, uno, uno, otro, otro, ta, 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 ta. Que no es suficiente. Si se destapa el escándalo como quiera el CAI, ese es el gran problema. Pero es que siempre ha pasado y ¿qué se ha destapado? Cuando tú le das dos millones de dólares a una persona, a una familia que no ha visto 20 mil pesos juntos, te van a hacer una estatua en tu casa. Una estatua te van a hacer en tu casa. Pero si de punto yo quiere, me acuerdo, mira, si no me da, te saco el lío. Oye lo que pasa con eso, mírame. Inclusive la legislación lo recoge. Aquí la ley, el código de menor, ¿verdad? Y la ley establece pena de dos a cinco años. De prisión. A la persona que no tiene relaciones con un menor de edad. Inclusive entre menores de edad. Lo único que, la diferencia que hace Maracayo, que a los menores de edad, al seductor, le reduce la pena a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se estila? ¿Cuál es el truco para salirse del lío? Si Wander Franco, sabiendo que ese lío podía venir, le se casa con ella, no cuando tenía 16 años, sino ahora, antes de que el cáncer le explotara. Ella con 20 y él con 22. Ella con 19 y él con 22. Bueno, entonces, ese casamiento de ellos tiene un carácter de legalidad. Entonces, ahí, el Ministerio Público habría tenido que perseguir la nulidad de ese casamiento para entonces procesar a Wander Franco. En lo que eso pasa, la familia de acuerdo con él. No, yo se casó, no tengo acuerdo. Eso es fábula. No, por la evidencia que tuvieron. Entonces, ahí se complica la persecución del delito que se cometió cuando él tenía 19 y ella era 16. Entonces, lo que se estila es, bueno, si ya tuve relaciones con ella cuando joven y me casé ahora después que somos adultos, lo que se sintió como un conchale, ellos estaban enamorados de verdad. El tipo no la violó, no se aprovechó. Entonces, por eso, ya están casados, no vamos a perseguir eso. Pero es que... Por eso te dije a ellos, ¿cuál habría sido la solución de él? Bueno, si me están sentallando con esa familia que quiere dinero, como tú bien dices, tenga sus dos millones de dólares, vamos a volver, vamos a casarnos. Ven conmigo para Estados Unidos. ¿Dos millones de dólares y vamos a casarnos también? ¡Claro! Por Dios, Mario. Mi hermano, pero es que tú no resuelves el problema con entregar dinero. Aquí se resuelve el problema, todos lo han resuelto así. Hermano mío, pero eso es dejándose, dejando abierto la posibilidad de que te jodan y no con la MLB. Un año, dos años, y es supuestamente resolverlo con el detalle de que real, efectivamente, él estuvo con ella en su momento porque estaba enamorado, era novio. Dice, bueno, si yo estuve con ella porque éramos novios, ya nos dejamos, porque ya no nos queremos. Pero tú me vas a presentar un problema a futuro, yo cuando tengo una carrera. Déjame entenderme con ella, me voy a volver a... Vamos a resolver el tema, vamos a entender, vamos a casarnos. Y le hagamos una familia. Y así, ni te fuñes tú, ni tu papá, ni me fuño yo, ya que nosotros estuvimos juntos cuando éramos jóvenes. Es demasiado complejo, eso es. ¿Cuándo es? Dos millones de dólares, pam, pam, ya. No, no, pero es como dice Mali. Ajá, pero es como dice Mali. Aquí hay políticos. Aquí hay políticos. Y cuando lo denunciaran ahora, ¿qué van a hacer tú? Hermano, eso no se sabe. Aquí hay políticos. Aquí hay políticos. Hay casos famosos. Es un riesgo. Se arriesgan. Casos famosos de menores de edad que han salido denunciando. Recuerda que la... No, después que han salido denunciando, este político abusó de mí cuando yo era menor. Sí, pero... Eso es aquí. Se hace un reportaje, eso ha pasado, un escándalo. Y después... ¿Qué pasa? Después de todo ese escándalo, sale la menor y la mamá de la menor y los papás. No, ese es un hombre bueno. Pero es un político. Pero eso es aquí. Pero eso es aquí. Y ahora ese político puede volver a estar en la calle. Eso es aquí. Toma en cuenta el pensamiento de la MLB. No, 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 que aquí. Toma en cuenta esa liga porque... Pero Maracayo está diciendo para no llegar a ese punto. Maracayo está diciendo todo eso para no llegar a ese punto, güey. Tú crees que ese político tiene un punto, pero yo creo que pasa. Yo creo que pasa con eso, Maracayo. Escúchame. Un político... Pero que tú me estás diciendo como que eso es la primera vez que pasa y que Wander tiene entonces que casarse con ella y qué vaina. Señores... Esa es la solución que han hecho la mayoría de las veces, casarse. Eso es mentira. Ah, bueno. Eso es mentira. Ah, no, pero está bien. Eso es mentira. Ah, pero está bien. No, porque todo el mundo tiene que pagar 100 millones de pesos, según tú. Estamos hablando de peloteros, mi hermano. Y dos millones de dólares para ese muchacho y la familia de ese muchacho. No es nada. Pero, mi hermano, ok. No es nada. No es un caso exclusivo. No me diga a mí que la mayoría de las veces se resuelva así. Eso es mentira. Aquí se resuelve. La mayoría de las veces se resuelve casándose, no como tú dices. Que casándose, oye. Mi hermano, ¿y qué tú crees? ¿Que el caso de Wander es exclusivo? Por lo menos está como loco. Vámonos. Mi hermano, el caso de Wander es excepcional porque es un pelotero millonario. Sí, yo te doy nombre aquí de peloteros que han dado cuasas. Escúchame. Peloteros ya que son súper estrellas. Sí, pero que la mayoría de los casos no son de los peloteros. Yo digo aquí, oye, en Dominicana. La mayoría de los casos que se dan así no son de gente de clase rica, son de pobre, de gente humilde. ¿Verdad? Y la solución es que se casan. Ahora bien, es un caso excepcional como el de Wander, que tiene dinero. Excepcional. Sí, excepcional porque él tiene dinero. No todo el que está con una menor tiene dinero, maracayo. Aunque sea difícil para ti. No lo saques. Estoy hablando de estos peloteros, de estos peloteros que hay muchos peloteros. Y grandes ligas que vienen a tener relaciones sexuales con menores. Y muchas de esas le tiran. De hecho, muchos no llegan, no llegan a que los chantajen, sino que caminan. Muchas de esas, la familia, se quieren pasar y ponen el chantaje. Y muchos, ya, eso se acabó. Se puso bruto Wander, y por eso está jodido, lamentablemente. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!